Señores, vamos a darle el curso a la programación de hoy, que es la siguiente. Tenemos el conversatorio que va a estar dirigido y deportado por los camaradas... Juan Martorano, Carlos Suárez y Luis Salazar. Al final tenemos la intervención de la poesía de la comandante, Chile Rincón, y luego una información técnica sobre la jornada de los teléfonos, porque son herramientas de lucha, herramientas de lucha de la guerra comunicacional al servicio de la revolución, de la defensa de la paz y de la defensa de este proceso. Cheguerio se nos va la vida. Dejo con ustedes a los invitados de hoy. En primer lugar, buenos días. Y agradecido por el Frente Popular Asambleario por la invitación, por el plazo canista, por todos ustedes, por esta gentil invitación en este histórico lugar. Tenía casi como cinco años que no venía por acá y en esta misma sala donde nació la red nacional de tuiteros y de tuiteras socialistas, que es uno de los colectivos al cual pertenezco. También soy vicepresidente del Consejo Nacional Bolivariano de los Derechos Humanos. Y bueno, arrancar esta intervención en el día de hoy, hablando de historia, bueno, basta ver las paredes de este histórico lugar para ver la carga histórica, el simbolismo del modelo de represión y de la muerte que representa el capitalismo y la Cuarta República, y que gracias a la revolución bolivariana, ahora es un frente cultural, es un frente para hacer revolución. Yo lo recuerdo hoy porque, aunque parezca mentira, hoy es un día histórico. Yo lo vengo diciendo desde el día jueves, Chalo, hasta hoy. Vamos a ver, yo me quiero permitir a preguntarle a todos ustedes, hoy es un día muy especial. ¿Qué se recuerda un día como hoy? A ver. ¿Alguien sabe? Hoy es 11 de junio. Hoy es 11 de junio. No. Bueno, yo se los voy a recordar, si me lo permiten. Quiero hablar un poco por esto. Un día como hoy, hace cuatro años, el comandante eterno y supremo, Rafael Chávez Frías, se inscribía como candidato de la patria en el año 2012, en el CNE. Cuando nosotros estuvimos en el programa, en el ADN de la noticia, era imposible voltear hacia atrás porque recordaba el CNE y cuando el comandante Chávez nos legaba su testamento político, que es este plan de la patria que está aquí. Este plan de la patria hoy está cumpliendo cuatro años. Un día como hoy, importante es recordar esto, importante es recordar la memoria histórica, importante es recordar a Paul del Río, al FAL, a todos nuestros mágiles que están acá. Eso es lo que nos trae hoy aquí, en primer lugar, como lo decía el compañero o los compañeros que me antecedieron. Si nosotros perdemos esa memoria histórica, esa sería la primera gran derrota del enemigo histórico de este proceso. Ayer estuvimos en la esquina caliente y estuvimos hablando un poco del tema del revocatorio, pero yo le decía a Charo, le decía a Luis, yo particularmente no me detengo en ese tema, por algunas razones que muy brevemente les voy a explicar, si me lo permiten. Primero, porque el tema del revocatorio, es bueno señalarlo, es un logro y es una conquista de la revolución bolivariana. Porque, ¿quién fue el que incluyó la figura del referéndum revocatorio en la constitución? ¿En esa constitución? Disculpen, ya va. Hugo Chávez, ¿verdad? Él fue el que estableció esa figura y que, por cierto, es bueno señalarlo. Eso sí lo quiero... La única que existe en el mundo. Bueno, también existe la constitución de Bolivia. No, no fue la figura del revocatorio. Claro, pero también en Bolivia y en Ecuador fue un poco tomada de la experiencia... ¿Cómo va a escuchar? De la experiencia, digamos, de la constitución bolivariana. Pero los pioneros ciertamente fueron, fuimos nosotros los venezolanos. Pero fíjense un elemento que es importante señalar. ¿Verdad? No solo porque yo soy abogado, sino como cuadro militante, el artículo 72 constitucional no está activado. El referendo revocatorio no está activado. ¿Y por qué yo digo que esta figura no está activa? De hecho, acertadamente el presidente Nicolás Maduro expresó y señaló de que el referendo revocatorio es una opción, no es una obligación. Porque para que sea una obligación tiene que cumplir con una serie de parámetros y requisitos establecidos no solo en esta constitución, sino en la ley. Entonces, ¿qué sucede? Como punto número uno, ya que estamos recordando a Chávez, ¿qué fue lo que pasó en el año 2004 cuando el referendo revocatorio contra el comandante Chávez? Eso es bueno recordarlo. Se le ponieron la firma y le dieron para que se manifestara. Si se le pusiera prueba de que el revocatorio se podía hacer, él mismo dijo, bueno, ¿la firma? La firma. Ahora, pregunta. Muy bien la intervención de la compañera. Ahora, esas firmas, porque eso motiva a otra pregunta, las firmas fueron recogidas de manera lícita, de manera transparente, de manera prístina. No, ¿verdad? Hubo firmas planas, ¿cierto? Claro. Hubo muertos que firmaron, ¿cierto? Muchas irregularidades. Hubo muchas irregularidades. Hubo muchos vicios y hubo muchas trampas. Claro. Pero, como lo dice la compañera, el comandante Chávez, que tenía una visión estratégica, consideraba de que sometiéndose a la evaluación del revocatorio establecido en esta constitución, él colocaba a la oposición venezolana en este camino constitucional. Tal vez, desde mi punto de vista, sería una de las pocas cosas en las que Chávez pudo haberse equivocado, porque aún cuando se dio ese revocatorio, no me voy a detener en ese aspecto de lo que pasó en el 2004, ustedes lo saben muy bien, la derecha siguió conspirando, la derecha siguió guarimbiando, la derecha siguió en este plan del dominio del espectro global. Porque es importante señalar, porque es importante señalar de que en estos momentos hay una reconfiguración de la geopolítica internacional. De eso estaremos hablando un poco más adelante. Yo tengo por aquí, en el guacho que me trae, por eso es que lo cargo acá a la mano, producto de la experiencia, de esa experiencia del referendo, la sala electoral dictó una sentencia que facultó al Poder Electoral a dictar la siguiente resolución, incluso si tienen papel y lápiz la pueden anotar. O sea, la puedo hacer llegar, porque incluso la tengo y la estudié. Es la resolución número 070906-2770 del 6 de septiembre del año 2007. La repito, la repito, resolución 070906-2770 del 6 de septiembre del 2007, que regula la solicitud de referendos revocatorios. Esto aparece en la Gaceta Electoral del 18 de diciembre del año 2007. Esta es la norma que está rigiendo el proceso que actualmente estamos viviendo. del referéndum revocatorios o de la posibilidad de la activación de la figura constitucional. ¿Me siguen? Por cierto, con esta resolución, se me olvidó haberlo dicho ayer en la Gina Caliente, pero lo digo aquí hoy, ha regido la convocatoria del referendo revocatorio de gobernaciones y alcaldías. Once procesos se han dado y aquí no ha habido escándalo, aquí no ha habido problema de ninguna especie. 2007, estamos en el año 2016, o sea, nueve años, ¿no? Nueve años. Ahora hay un proceso de la activación de esta figura y la quieren establecer un show. Yo tengo por acá los laxos, pero eso es un poco largo y no me voy a detener en ello. Solamente voy a nombrar que ante esa posibilidad de activar la figura del revocatorio son tres fases. Una fase preliminar, una fase de las manifestaciones de voluntad y la fase propiamente de convocatorio. Nosotros en estos momentos estaríamos en la fase preliminar. ¿Por qué? En virtud de los antecedentes, como ustedes han dicho, de las firmas planas, de nóminas de bancos completas que metieron, los muertos firmantes, menores de edad firmantes, el Consejo Nacional Electoral estableció en la resolución que les acabo de señalar dos maneras para activar la figura del referéndum revocatorio, que es a través de las organizaciones ciudadanas que tienen que registrarse ante el poder electoral o a través de los partidos políticos, de las organizaciones políticas. Pero un pequeñito, pequeñito detalle que es importante manejar. Ante el Consejo Nacional Electoral en estos momentos hay solamente dos organizaciones políticas que pueden actuar legalmente ante el CNE. ¿Ustedes saben cuáles son? Correcto, 20 puntos. No, pero en estos momentos son dos, está acertado. Y les voy a explicar por qué son dos. Y les voy a explicar brevemente por qué yo estoy diciendo esto. Porque en las pasadas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, la derecha, en esa especie de mezclote que llaman MUT, fueron con la tarjeta de la manito. ¿Cierto? Sí. Y de acuerdo a nuestra ley electoral, Primero Justicia, Alianza Bravo Pueblo, Acción Democrática quedaron eliminadas. Tendrían que volver a recoger un 1% de firma para poder quedar legalizadas ante el poder electoral. Por eso cuando usted ve al señor Majuncha Lechero, como le dice nuestro presidente Nicolás Maduro, de que Primero Justicia activó el revocatorio, los adecos y toda esa caterva de fascistas, digan que activan el revocatorio, pues eso ya anula el proceso. ¿Por qué? Porque ellos no tienen, desde el punto de vista legal, la cualidad de activar la figura. Por eso es que Alianz Chubo sale como MUT a meter la solicitud. ¿Me explico? Muy bien. Aclarado ese punto, ese primer punto, estamos en esa fase preliminar. Y es importante señalar que así como ellos tienen su derecho a pedir la figura de activar el revocatorio, en este caso estaríamos en una fase preliminar donde la derecha autorizaría a la organización política MUT a activar el artículo 72. Es algo así como, por ejemplo, Chalo va a actuar ante un tribunal, yo soy su abogado, y él me da un poder a mí para yo poderlo representar ante el tribunal. Nosotros estamos en esa fase, es decir, donde la derecha con ese 1% autoriza a la MUT para activar el artículo 72. ¿Me siguen? Esa es la fase que está ahorita. Pero si eso es así, así como ellos tienen su derecho, ¿verdad?, garantizado por esta revolución, por esta extraña dictadura, como dicen ellos, bueno, por esta constitución que nos legó el comandante Chávez, bueno, el presidente de la República y el Poder Popular está en su legítimo derecho a verificar una por una esas fines. Primer error que ellos cometen. De acuerdo a la normativa electoral, ellos tenían que recoger el 1% de las firmas. Y según ellos, recogieron como 29 millones de firmas, si aplicamos la ley de Mendoza, ¿no? No, mentira, dicen 3 millones. O pongamos lo que dijo Timisay, 1 millón 300 mil. Pregunta de lógica. ¿Qué es más fácil desde el punto de vista logístico, técnico, verificar? Claro. 200 mil firmas, que ellos perfectamente podían recoger una tarde. O 1 millón 300 mil o 3 millones de firmas. 200 mil. 200 mil, ¿verdad? Esto hace más fácil, o les haría más fácil el proceso. Pero no, como ellos se quisieron lucir, y como según ellos, Maduro es más burro, se pasó como Chacumbele. Ellos mismos se mataron. Ellos mismos retardaron el proceso con entregar unas firmas de más. Ese es uno. Y dos, más ahorita vamos a hablar un poco sobre los laxos. Y del por qué no es posible, ni desde el punto de vista jurídico, ni desde el punto de vista técnico, por qué no es posible ese referéndum revocatorio. Este año. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, vamos a suponer, ayer hacíamos el juego, suponiendo que ellos fueran chupos, bueno, que ellos recogieron la firma. De hecho, ya ahorita el CNE activó un proceso para verificarse, porque no vaya a ser que de repente, bueno, una de las ocurrencias que salió por allí fue que hasta Chávez supuestamente había firmado contra Nicolás Maduro. Eso es hasta posible. Entonces, lidiando con esta cuerda de tramposos son capaces de haber puesto al comandante Chávez a firmar contra Maduro. Entonces, uno tiene que verificarse durante un mes, en un link que ya puso el CNE, para verificarse si aparece uno firmando. Porque así como hay funcionarios públicos en puestos claves que han firmado en ese 1%, también puede ser que usted que no firmó, de repente usted aparezca firmando y usted pueda retirar su firma. Pero Gabriel no firmó. Ah, de paso, hubo gente de la exposición que no firmaron, ni Lilian Titori, ni María Corina, ni ninguno de ellos. Los líderes, pues, eso es un poco. Pero suponiendo, suponiendo, oígase bien, que recogieron ese 1% y se autorizaría la MUD, tampoco ellos pudieran hacer lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque ahí sí vendría la etapa de recoger el 20% de las firmas, que serían unos 4 millones. Pero allí, tampoco ellos van a hacer lo que les da la gana. Porque el árbitro, es importante recordar y hay que resaltar al árbitro de este proceso, que es el poder electoral, va a fijar los puntos de recolección de esas firmas. Ahí deben haber testigos del Gran Polo, los testigos de la MUD, Plan República, durante tres días, y se van levantando unas actas. Como si fuera un proceso electoral. 20%. Eso tiene todo un procedimiento y todo un proceso. Y suponiendo que ellos llegaron a esos 4 millones, ojo, 4 millones que activarían el proceso, no que rebocan al presidente Nicolás Maduro. Esa sería la segunda fase que es de las manifestaciones de voluntad. Y otro elemento importante a destacar, que en ese proceso de recolección de ese 20% que señala el artículo 72, lo decía el colega Enrique Tineo, es un acto de rebelión legítima. O sea, en la teoría constitucional y administrativa. ¿Qué quiero yo decir con esto? Porque la MUD quería tirarse una cabra. No, porque el voto es secreto, que nos van a perseguir. Compañero, si usted va a firmar para revocar a un presidente de la República un acto de rebelión legítima, eso es un acto de... Estamos en una democracia participativa. Pero la rebelión legítima es un acto protagónico, no participativo, donde usted tiene que dar la cara, donde usted tiene que poner su huella y decir, y asumir la responsabilidad de querer activar a un referéndum revocatorio. Ah, va a matar al tigre y le va a tener miedo al cuero. No. Aquí hay gente que tuvo prensa que luchó contra un régimen dictatorial, ¿verdad? Y que asumieron su responsabilidad y aquí están. Aquí están. Entonces hay una gente que quiere salir del gobierno de Maduro, pero no quieren dar la cara. Entonces... A la zapada. A la zapada. Estaríamos hablando del mes... Tercera semana de enero y cuidado si no es febrero, suponiendo que nadie cumple, suponiendo que nadie pida la anunidad, para activar esa figura del revocatorio. Por cierto, hay un elemento que es importante destacar, y yo quiero con esto reivindicar al comandante Chávez. Ahora, ¿ustedes se recuerdan que la Asamblea de Coburguesa, supuestamente para derogar esta resolución, estableció o quería que se aprobara una ley orgánica de referéndum? ¿Se recuerdan de eso? ¿Alguien lo recuerda? Sí. Sí. Muy bien. Vamos a hacer, si ustedes me lo permiten, un ejercicio macabro. Supongamos que el presidente Nicolás Maduro hubiese promulgado esa ley. Supongamos eso. Chalo, yo quisiera, por favor... Eso se llama de japonés. Ajá, pero yo quiero que, por favor, el compañero Chalo, suponiendo que el presidente hubiese promulgado esa ley, que avalaba la firma plana, nos lea el artículo 298 de nuestra Constitución. Pequeñito detalle que a ellos como que se les escapó. Y por eso que una de las primeras armas de esta batalla, además de lo comunicacional, también es... el uso de nuestra Constitución. De este legado de Chávez. Porque pareciera que después que Chávez se nos fue físicamente, bueno, se nos fue, nos lo mataron. Entonces, como que esto como que lo tiraron para una papelera, esto como que se olvidó. Listo. Buenos días, permiso. Hay una fórmula muy sencilla que se nos olvidó al principio. Las preguntas... Hay unos papelitos que van a repartir y al final nos las entrega y hacemos las preguntas. ¿Ahorita en Amazon, ti? Sí, no, lo que está hablando para que no se alargue. Y me disculpa. No, tranquilo, adelante. Artículo 298. La ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el acto comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma. ¿Qué quiere ella decir esto? Suponiendo que Maduro hubiese promulgado esa ley de referendo, ya eso retrasaba el proceso de ellos seis meses. Entonces, pero no te nos vayas todavía, Chalo, vente todavía para acá. Porque estamos hablando, ahora vamos al tema, el clave de la mitad del periodo constitucional. Esto que tengo acá es la sentencia, una sentencia de la sala constitucional que sobre el momento en que el comandante Chávez se enfermó, en el año 2012, recordémonos que hubo un detalle o un problema porque decía la derecha que Chávez tenía que juramentarse el 10 de enero de 2013, ¿cierto? Y como él estaba enfermo, toda esa serie de elementos, entonces no, Dios dado, tú eres el presidente y en 30 días elecciones. Bueno, esta es la sentencia del Tribunal Supremo que señala que no era así, que Chávez era un presidente reelecto, una continuidad administrativa, pero más allá de ese elemento, aquí se establece de que el inicio del periodo constitucional presidencial es del 10 de enero de 2013, por el que fue elegido nuestro comandante Chávez. En este caso, el hermano Chalo, nuevamente vuelvo a apelar a ti, léenos por favor el artículo 233 de la Constitución, vamos a leerlo porque vamos a hablar primero de las faltas absolutas del presidente de la República y cómo se cubren esas faltas absolutas. Rápidamente, esto es importante que lo manejemos para atrás y para adelante para que cuando nosotros tengamos que defenderlo, decirlo tal cual con los argumentos constitucionales. Artículo 233. Ajá. ¿Serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República? Ajá. ¿Su muerte? Uno. ¿Qué fue lo que pasó aquí luego de que esta sentencia salió? Es del 9 de enero de 2013. A quien esté interesado, se la puede hacer llegar por correo electrónico. Una vez dilucidado de que el 10 de enero de 2013 se inició el periodo constitucional, en este caso de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, ¿qué ocurrió el 5 de marzo de 2013? Falleció la locura de un entero. Nuestro comandante, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? Se da el primer supuesto de falta absoluta el presidente de la República, el comandante Chávez. ¿Quién era el vicepresidente de la República al momento de fallecer el comandante Chávez? Nicolás Maduro. Nicolás Maduro Moro. Aunque eso está un poquito más adelante y ahorita nos vamos a detener en esa parte. Por favor, hermano, continúa. Su renuncia. Que es una de las opciones que estaba planteando la derecha, pero la renuncia es un acto voluntario, no es impuesto. O institución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Su incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional. Correcto. Eso lo que hace es que no haya posibilidad de juicio político, como lo está pasando en Brasil. Ahí establece un cerco constitucional a esa posibilidad, a la Asamblea de Coruguesa. Adelante. El abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato. Muy bien. Esos son los supuestos de falta absoluta. Ahora, yo quiero que el hermano Chalo nos lea, porque ahorita vamos a explicar una cosa extremadamente importante con respecto a la falta cuando es durante los primeros cuatro años del periodo constitucional. estaba por... No, 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 no. No, no. No, no. Esta. Ese paro, por favor. Si la falta absoluta del presidente o presidenta de la República se produce durante los primeros cuatro años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección universal directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Párate un momentico ahí. Si hablamos del 5 de marzo, fallecimiento del comandante Chávez, ¿qué fue lo que ocurrió después? Fue la elección, ¿verdad? Inmediatamente. Porque la falta se dio durante esos primeros cuatro años del periodo constitucional. Continúa. Por favor. Ajá. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidente se encargará de la presidencia de la República, el vicepresidente ejecutivo o la vicepresidenta ejecutiva. Párate otra vez ahí. Nuevamente le pregunto, ¿quién era el vicepresidente de la República para el momento del fallecimiento del comandante Chávez? Nicolás. Nicolás Maduro era vicepresidente y quedó como presidente encargado. Se juramentó el 8 de marzo, por cierto, Día de las Mujeres. Aplausos para las mujeres, para todas las mujeres. Pero fíjense un elemento. Menos mal que nosotros somos los edentados y somos los brutos. Chávez fue tan brillante. Bueno, pues no. Es brillante. A Chávez no hay que hablarlo en tiempo pasado, a Chávez hay que hablarlo en tiempo presente. que todo lo dejó previsto. Ustedes sabían que para ser candidato presidencial el vicepresidente en funciones no podía serlo. Pero resulta que ya Nicolás, cuando se inscribe el 11 de marzo, ya no era vicepresidente de la República. Nicolás era presidente de la República encargado. Por lo tanto, esa sentencia así no me la trajo. Por lo tanto, perfectamente podía ser el candidato presidencial. Por lo tanto, era el sucesor que designó Chávez. Por lo tanto, es el presidente de la República legítimo y constitucional que nos hemos dado. Por voluntad de Chávez y por voluntad de nosotros. Un aplauso para nuestro comandante Chávez. Y demostró esa brillante jugada de ajedrez político y de manejo de la Constitución. ¿Están viendo por qué es importante manejar la Constitución? Por favor, hermano. Entonces, fíjense. Supuesto de falta absoluta por muerte del presidente. Pero hagamos un ejercicio macabro, si me lo permiten. Vamos a hacer un ejercicio macabro, suponiendo de que los tipos recojan la firma, de que vayamos, suponiendo que nosotros no estamos jugando y que, bueno, lo aceptemos así, y vamos al revocatorio y revocan a Maduro. Vamos a hacer. Es un ejercicio negado, pero hagámoslo por un momento. Por eso es que estamos leyendo este artículo. Cuatro primeros años del periodo constitucional, ¿verdad? Ah, disculpa. Hablaste al presidente. Luego de la elección sobrevenida, porque es una elección sobrevenida, completa los de los cuatro años, que no lo hemos terminado todavía, por favor. Si el periodo presidencial son cívicos. No, pero ya va, ya va, ya va. No se me adelanta, pero no se me atrase. Ya vamos para allá, por favor. Por eso es que le estoy pidiendo el apoyo al cargo. Si la falta actualizada se produce durante los últimos dos años... No, no, ya va, que aquí no comimos a... Se encargará, que ya no está vicepresidente. Ajá, aquí en los casos anteriores, estamos en los cuatro años. Ajá, estamos aquí. En los casos anteriores, el nuevo presidente o presidenta completará el periodo constitucional correspondiente. Entonces, ¿qué sucede? Nicolás Maduro seguramente como presidente de la República 2013-2019, el 19 de abril de 2013. Pero por una causa sobrevenida. Por lo tanto, está completando el periodo constitucional de... De Chávez. ¿Me siguen? Falta absoluta por muerte del comandante, pero suponiendo un revocatorio contra Maduro, suponiéndole que sea revocado, pero aquí viene, ahora sí, Chalo, lo que estaba leyendo de los dos últimos años. Bueno, viene el secreto. Ahora viene el guacho. Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del periodo constitucional, el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva asumirá la presidencia de la República hasta completar dicho periodo. Muy bien. Ahora bien, teniendo esto claro, suponiendo en un ejercicio de pesadilla que hubiera revocatorio después, que de hecho los tiempos lo dan así, después del 10 de enero de 2017 y suponiendo que Maduro quedase revocado. Para mí es un supuesto negado, pero ejercicio al fin. ¿Qué ocurre entonces? ¿Isturi? Eso lo que nos está diciendo es, en ese supuesto negado, la continuidad de la revolución bolivariana en el poder y eso lo sabe la MUD, por eso la Guarimba, porque ellos, y me disculpamente introdujo un tanto largo a este tema, no se plantearon en ningún momento la salida electoral ni refrendaria, porque la opción de ellos es la violencia. Es la violencia. ¿Y ustedes saben por qué? Yo se los voy a decir en unos breves tics. Vamos a lanzar algunos tics muy rápido para no alargar un tanto la intervención, pero necesario para tenerlo claro. Se estima que para el año 2020 el déficit fiscal de los Estados Unidos llegue a 220 billones de dólares. Estados Unidos es el país que invierte 700 millones de dólares en su gasto militar. Venezuela de los 17 elementos estratégicos que requieren los Estados Unidos para sustentar su modelo de desarrollo nosotros tenemos 15. Y de esos 220 billones son los necesarios para la alimentación, hospitales, educación. Pregunta. Si esto es así, entonces ¿cuál modelo está en colapso y cuál modelo está en crisis? ¿El socialismo o el capitalismo? Capitalismo. Venezuela tiene los cinco oros. Tiene el oro azul, el oro amarillo, coltán. Somos la segunda reserva de oro más formidable del mundo. Yo nací aquí en Caracas pero me crié en Guayana. Y el principal yacimiento de oro está en La Cristina, en el Callao. Por eso lo que pasó en Tumeremo no fue casual ni fue fortuito. No solo es el petróleo que de hecho somos la primera reserva. 400, o corrijo, de acuerdo al número de PDVSA 350 mil millones de barriles. pero de acuerdo al Instituto biológico de los Estados Unidos nosotros pudiéramos llegar a 500 mil millones de barriles. 517 hermanos. Ah, bueno, aquí está Chalo que está apuntando. Es decir, tenemos todos los elementos para salir adelante. Claro, no dominamos el sistema económico y financiero porque en estos momentos el país está viviendo un bloqueo financiero, comercial y económico. Esa es la principal causa por la cual nosotros estamos pasando roncha en estos momentos en este país. Porque con el asesinato de Chávez que es producto de esta gran conspiración ellos buscaban acabar con esta revolución bolivariana. Ahí fue donde se pelaron los gringos porque a pesar de que nos asesinaron al líder fundamental del proceso la revolución sigue de pie. Claro, hay tremendas contradicciones en el seno de nuestra sociedad. Claro, este proceso revolucionario necesita depurarse sin duda alguna porque esa es una causa fundamental del problema pero también muchos funcionarios corruptos que tenemos a lo interno sin duda alguna. Pero en la mayoría de los casos el tema del fracking que además de los enormes pasivos ambientales que le está generando a los Estados Unidos le está generando pérdidas en el bolsillo. Porque a inicio de año pero ya me actualizaron la información habían quebrado como 80 empresas petroleras ya van por el orden de los 140 y resulta que esa medida política que adoptaron los gringos con el fracking porque se volvieron misteriosamente exportadores fue para echar y bajar los precios de petróleo para golpear a países como Rusia pero quieren que les diga algo desde el mes de marzo hemos estado escribiendo algunos artículos y lo que viene sucediendo en estos momentos uno se queda relativamente tranquilo porque ya lo veníamos diciendo en marzo escribía y decía el precio del petróleo va a subir decía tomando unas declaraciones del presidente del banco central de Venezuela Nelson Merente las reservas internacionales van a subir ¿qué les quiero decir yo con esto? que esta situación de crisis que esta situación de dificultades no va a ser eterna porque primero que ya no le es económicamente rentable a los gringos esta medida y a pesar y a pesar de que la cumbre de Doha fracasó pero Dios está grande que bueno hubo unos incendios allá en Canadá y eso ha contribuido que el precio del barril que estaba de venezolano de la zeta venezolana de 19 dólares hoy está en 40 claro las soluciones no van a ser de la noche a la mañana son paulatinas son lentas porque hablando del plan de la patria recordemos que Chávez nos decía de que el modelo rentista petrolero ese modelo capitalista está todavía en crisis por eso el empeño de Maduro de producir lo que nos comemos de producir la ropa todo eso porque esa fue una vulnerabilidad estructural de nuestro modelo económico lo sabía el enemigo y nos atacó por allí porque además del tema alimentario como lo decía Kissinger domina el petróleo controla las naciones pero domina los alimentos y controla las personas y no solo que nos dominen a nosotros por el hambre sino la angustia que tiene la madre o el padre que no puede a un niño pequeño decirle que no le puede dar arepita que no le puede dar juguito no le puede dar leche porque la batalla es aquí porque nosotros autocríticamente tenemos que reconocer que la batalla simbólica la batalla comunicacional la estamos perdiendo de hecho se vienen observando por lo menos yo lo he venido observando en los últimos días para acá sabotaje al sistema bolivariano de comunicación e información porque de hecho ese es uno de los primeros objetivos de ataque del enemigo las comunicaciones las plataformas comunicacionales aprovechando la presencia del viceministro viene subiendo también el Guri que está saliendo del borde del colapso los que están entrando en colapso son otros los que están entrando en colapso son otros como dicen se les está acabando el saldo pero como lo dijo el vicepresidente Isturiz hace unos días esta posibilidad de levantamiento y de recurso primeramente de estabilización pero posterior salto hace a su vez que entremos en la fase más peligrosa porque se desespera más la derecha y van a apelar a la violencia lo que ellos vienen haciendo y por eso inicié aunque no quería hablar mucho el tema del referéndum pero lo utilicé porque el referéndum es la mámpara y la excusa para generar la violencia lo que estamos viendo de las movilizaciones toda la semana al CNE el tema de la carta interamericana que el señor Almugre el mugre el arrastrado ese ayer supuestamente se iba a Dominicana y que activar la fulana carta interamericana parece que no quedó en shock todavía con esos 29 países como que no lo entendió y quiere insistir en ello bueno nosotros más bien deberíamos utilizar esa fuerza para pedir la remoción de Almugre de la OEA claro y para mí se lo digo acá preparémonos porque lo que es este mes de junio julio e incluso agosto van a ser los meses que van a definir esta coyuntura son los meses van a ser los meses más difíciles de acuerdo a la observación de Almugre y nosotros nos tenemos que preparar para ello en medio de derecha cuando Obama dijo que Venezuela tenía que haber un nuevo gobierno ustedes saben por qué él dice eso incluso se establece como fecha tope octubre de este año bueno no nos olvidemos que este año hay elecciones presidenciales en Estados Unidos y como ellos saben esto que les estoy diciendo de que vamos a recuperar nuestra economía nuestros recursos ellos necesitan tumbar a Nicolás que no es a Nicolás es a la revolución para tener a un Macri o a un Temer en Miraflores para sacar los recursos nuestros además de lo que eso representa en represión en persecución y en cárcel que no me voy a ahondar mucho a que hay gente que lo sabe mejor que yo lo que eso representaría para este país por eso no es solo Maduro como persona como presidente que le ha tocado la difícil carga del legado histórico de Chávez con todas las contradicciones que hay al seno de nuestro país sino la revolución el modelo y como lo decía la compañera María Alejandra Díaz si puede haber descontento con algunas editorias del gobierno bolivariano somos humanos y podemos cometer errores pero yo les apuesto que al modelo contenido aquí no hay descontento o es que vamos a dejar que nos quiten los CDI o que nos quiten Mercal o que nos quiten las pensiones por ejemplo las universidades con todos los problemas que tenemos hoy en día o es que un gobierno de derecha sería mejor que lo que estamos viviendo hoy en día ah yo no quiero antes de ir terminando ya la intervención darles un tubazo lo dimos ayer y de ahí cuando usted lea el ciudad Caracas usted va a entender por qué la mesa de la otra derecha se paró de la mesa de diálogo como uno también tiene sus patriotas cooperantes ellos si se sentaron en la mesa no se sentaron ahorita pero se sentaron hace 20 minutos y ellos como supuestamente son amorosos y nosotros somos los edentados de hecho yo le ofrezco mis disculpas a la chile porque yo dije yo voy a hablar menos para que la la hermosa chile nos declame de alguno de sus poemas en dado caso el edentado y el peo soy yo pero estas señores algo si les digo sobre todas las mujeres con respecto a lo que piensa de la señora de Agostino una sola cosita nada más que eso y es que no hay maquillaje no hay botox ni hay cirugía que pueda sanar ni curar un corazón lleno de odio y demás no lo hay pero bueno vamos al tubazo bueno los señores se sentaron y ellos estas son mis condiciones Maduro renuncia en el primer semestre de 2017 elecciones anticipadas por cierto los gringos están de plaza si ustedes aceptan estas condiciones que nosotros les damos generosas de nosotros les vamos a respetar la vida les vamos a respetar la vida de sus cuadros militares y hasta que están en la policía y de paso les soltamos los productos que les estamos escondiendo ¿qué tal? así de paso si ustedes no aceptan porque ustedes son desentados son brutos no entienden bueno la salida después lo que pasó en Petare yo estoy todavía pendiente de escribir alguna cosa porque lo de Petare no hay que perderlo de vista lo que sucedió hace algunos días también entiendo que pasó en La Vega mostra con eso no sé si estamos viendo la hilación de los acontecimientos acá acá estamos jugando un tablero de ajedrez y hago referencia a lo de Petare por lo siguiente sin que eso menosprece lo de La Vega léase el libro El Código Chávez de Eva Gollinger ella se refiere a Petare desde el año 2004 nosotros venimos siendo infiltrados por el paramilitarismo colombiano y ellos establecieron su plan piloto allí por eso yo particularmente no estoy sorprendido de lo que ya está pasando más allá de los problemas y las contradicciones al interno de allí pero eso no es nuevo solo que se ha venido agravando en el transcurrir del tiempo ella lo alerta en ese libro Eva Gollinger revísenlo un experimento incipiente de 2004 estamos en dos mil doce años que ahora los bachaqueros bloquean las vías disparan y de paso Caribe otro tópico de paso otro tópico también tiene que ver con la posibilidad de juzgar a los agentes imperiales que están en la asamblea nacional por el delito de traición a la paz hay unos compañeros del frente Hugo Chávez estuve viendo los compañeros de un bebé que pidieron bueno un bebé pidió la disolución del parlamento y el frente Hugo Chávez pidió ya la apertura de la de la averiguación a Henry Ramón yo quisiera yo quisiera disculpar que abuse de tu generosidad por favor el artículo 200 de la constitución porque y ya para así ir culminando para no agotarle porque es importante decir esto mientras él lo busca yo le voy a adelantar que la asamblea nacional ella misma se está disolviendo sola y ella misma se está delegitimando pero léenos completo por favor el artículo 200 artículo 200 los diputados o diputadas a la asamblea nacional gozan desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo de los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la asamblea nacional conocerán forma privativa el tribunal supremo de justicia única autoridad que podrá ordenar previa autoridad de la asamblea nacional su detención y continuar su enjuiciamiento en caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria la autoridad competente lo o la podrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al tribunal supremo de justicia muy bien fíjense una cosa rápidamente hay un conjunto de abogados parece que me metieron a mi también en esa ahí está la doctora María Alejandra Díaz leyes del pueblo han visto ese programa y el doctor Enrique Tineo primero hay varias vías para esta asamblea nacional uno de ellos es el artículo 350 es de conocerla y por eso el presidente Maduro habló de la rebelión pero un elemento importantísimo de hecho ese va a ser otro tubazo que les voy a dar porque ya el señor Ramos Alú después de sus desacertadas declaraciones de hablar de que la fuerza armada es un asco y nosotros para él le damos asco pero también además reveló una culicardía ya les voy a decir por qué de acuerdo a la lectura de Chalo y todavía eso refleja mecanismo de la legalidad burguesa esperante tal como está establecido el artículo haría en principio inviable la posibilidad del enjuiciamiento a los diputados así como está en teoría y en principio porque tendríamos que seguir ese procedimiento y ellos no van a ser bobo para allanarse la inmunidad parlamentaria ahora bien cuál es la interpretación mía de Juan Martorano como abogado en la parte que dice que ellos gozarán de inmunidad parlamentaria en el ejercicio de sus funciones y yo no creo que una función de un parlamentario sea la ideología sea tradicional a patria ni pedir carta interamericana ni nada de eso pero ¿cómo se resuelve ese problema jurídico constitucional? con el recurso de interpretación de ese artículo 200 que aclare ese criterio mío yo digo que ellos no gozan porque inmunidad parlamentaria no es impunidad parlamentaria y no es nada más a Ramón Ayuso son a los 109 agentes imperiales que avalan esa posición que han aprobado hasta acuerdos ¿cuál es el deber nuestro? ir armando el expediente y soy optimista porque ya cuando el señor Ramón Alú dice de que viene una sentencia ante SJ porque se la dicen sus chismosas que defienden gracias que defienden el criterio que yo les estoy señalando ahí es cuando dice que Rondón viene a pelear y ahí es cuando el pueblo va a salir a pedir y hacer valer que estos apátridas porque apátridas porque no tienen patria porque ellos no son ni siquiera ven de patria apátridas sean juzgados por cometer este delito no sé si queda claro entonces si propondría bueno vamos a ver si le decimos a estos compañeros si el recurso ya fue interpuesto bueno abrir jornadas como aquí en el cuartel San Carlos no sé o en la esquina caliente donde fuera donde el pueblo se adhiera al recurso de interpretación del artículo 200 y si no se ha interpuesto como lo propuso Carmelo pues que se vaya y se interponga con acompañamiento del poder popular porque ese es el alfa y el omega esta revolución no somos los abogados ni son los que están en la asamblea es el pueblo organizado y consciente y ya si para culminar para no extenderme tanto yo solamente culminaría con las palabras de Fidel Castro en septiembre del año 90 esas palabras de Fidel son pudieran parecer como que fueran tomadas para el momento que está viviendo Venezuela eso fue cuando se iba a establecer el periodo especial la unión soviética había caído Cuba estaba sola cualquier parecido con la realidad venezolana no es mera coincidencia y decía Fidel palabras más palabras menos en aquella oportunidad y bueno yo permítame esa misma pregunta la podemos responder aquí entre todos y decía vamos a entregar la revolución no no vamos a entregar nuestro modelo de inclusión no 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 vamos a entregar el socialismo no 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 pero ya que cuando inicié mi intervención hablamos del plan de la patria vamos a entregar nuestra independencia no jamás lo que toca es luchar resistir y vencer y decía Fidel es inevitable que vayamos a entrar a un periodo especial así como creo que debe ser un deber de nuestro nuestro gobernante y de los que están en las posiciones de liderazgo de que hay que hablarle con la verdad al pueblo no negar que estamos afrontando duras dificultades que las estamos afrontando pero así como hay dificultades hay elementos que nos permiten ser por lo menos optimistas de que podemos resolver la situación si somos oportunos en las decisiones si se aplican lo que está establecido en el decreto de estado de excepción y de emergencia económica que eso lo pudiéramos hablar en otra próxima oportunidad con mayor calma pero dándole la cara al pueblo que los dirigentes no digamos los dirigentes corremos los que tienen responsabilidad dentro de la administración pública y por eso Chávez es Chávez porque era un liderazgo ético basado en el ejemplo acompañando al pueblo que sufre acompañando al pueblo en la cola acompañándole en el sufrimiento y recuerdo a Fidel porque a pesar de que Fidel decía que vamos al periodo especial decía no le faltará al pueblo nada ni alimentación ni salud ni educación lo decía Fidel Castro al entrar al periodo especial decía también él sobre todo a los más vulnerables de nuestra sociedad sobre todo cuando veo a esta compañera con su bebé acá eso debe tener una atención priorizada en el marco de estas dificultades pero también decía Fidel porque esta batalla la va a decidir como esté el corazón y la mente nuestra y es obvio que tenemos muchos elementos ahorita para desmoralizar ¿si o no? pero cuando yo veo a ese hombre que vino el 8 bueno el 7 en realidad con tantos dolores hasta con lágrimas en los ojos pero vino acá incluso cuando yo veo el video del comandante el 11 de junio entregando el plan de la patria le confieso que hasta las lágrimas se me salen pero cuando yo veo eso cuando incluso veo a mi compañero a Milka Briseño el de febrero y abril y al Rafael Vázquez cantando esa canción juramento si yo como ser humano que como lo son ustedes puede sentir un momento de debilidad de quiebre me lleno de la fuerza moral necesaria para seguir esta lucha porque yo no me siento solo en esto yo me siento acompañado yo creo que no fue casualidad haber estado hoy en este cuartel San Carlos yo decía que le decía a mi madre antes de venir para acá parece mentira yo decía en estas últimas horas la historia me persigue pero me persigue en el buen sentido este cuartel con algunos de los que estuvieron presos aquí Chávez que está presente hoy en estos cuatro años del plan de la patria y por eso nuevamente vuelvo a Fidel cuando decía va a haber gente que también además de esa dificultad que van a tratar de desmoralizar pues bien a eso que traten de desmoralizar nosotros tenemos que callarlo tenemos que neutralizarlo y preguntaba a Fidel cómo está la moral y yo le pregunto a usted cómo está la moral por eso compañeras y compañeros en este día que me han concedido dar estas palabras y esperamos que nos sigamos encontrando en las calles y donde fuere yo les digo solamente esto Chávez siempre nos planteó y tenemos que volver a Chávez por eso y eso lo ha explotado el enemigo no sólo por la teoría de las necesidades de Maslow por el tema del estómago sino del salve ese quien pueda nosotros tenemos que volver a la empatía a la sensibilidad de la solidaridad del otro de la otra ese fue para mí el gran mérito de Chávez que haya personas que a veces tengan un problema de salud y no haya respuesta ¿cómo es eso? no nosotros de alguna manera a veces con pequeñas cosas podemos ayudar y a eso no tenemos que esperar la línea de un partido o de un iluminado no sino lo que venga acá y eso es lo que también busca atacar al enemigo no dejemos que el enemigo nos mate esa humanidad no dejemos que el enemigo nos mate esa humanidad y ese es donde gente si ellos lo hacen ahí nos derrotan por eso yo digo yo no hablo de Chávez en tiempo pasado yo hablo de Chávez en tiempo presente porque Chávez está aquí como está Pau del Río como están estos guerrilleros que dieron su vida por darnos la patria que hoy tenemos simplemente estamos pasando por un momento de adversidad y por un momento de prueba pero así como yo les dije que esta derecha busca a un títere para robar nuestros recursos ahora veámoslo del lado contrario imagínense con esos recursos pero con Nicolás Maduro al frente sencillamente llegaríamos al plan de la patria la revolución alcanzaría la irreversibilidad y del no retorno capitalista y eso lo sabe el enemigo y por eso le quieren dar la pata a la mesa y quieren acabar esta revolución ahorita pero no podrán Chávez tuvo razón cuando el 8 de diciembre dijo no podrán acabar a pesar de estas nuevas dificultades que ellos van a tratar de aprovechar y cuál es la respuesta ante esa agresión y ante esas amenazas imperiales unidad lucha batalla 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 y victoria así que agradecido por la paciencia de ustedes que la pobreza y sobre todo porque hay que reivindicar también a la mujer que ha sido visibilizada por esta revolución a las personas con discapacidad a ustedes que todos los días están en las calles bregando y batallando ustedes se merecen un reconocimiento porque quién un sábado hubiese venido aquí a estarse formando y a llevar estas informaciones también porque también hay buenas nuevas hay problemas pero también hay elementos que favorecen porque estamos en el mejor país del mundo así se lo digo así se lo dejo así que mi abrazo infinito mi respeto a todos ustedes y solamente me resta decirles independencia y patria socialista luchada 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 aquí es temán de Chávez somos los del cuartel señores a continuación vamos a ver si queremos la libertad y la paz tenemos que prepararnos para la guerra así es bueno ahora viene la intervención de adelante vamos a oír la poesía de la poetisa del comandante algo que ha salido del pueblo del pueblo popular Chirte Cristóbal buenos días bueno hoy les traje dos poemas que yo llamo antiimperialistas Barack Obama y su imperio exigen públicamente elecciones en Venezuela quieren nuevo presidente a Nicolás lo detestan por ser hijo del gigante por ser guerrero y valiente igual que mi comandante Maduro no se les calla ni se amilana ante nada diariamente los enfrenta defiende a su patria amada nuestro gobierno es legítimo pues fue el pueblo quien votó y a Nicolás Maduro Moros el soberano eligió y hasta el 2019 Maduro gobernará porque así lo quiere el pueblo y aquí nadie intervendrá no aceptaremos presiones de esta asamblea fascista ni del imperio asesino con su forma injerencista Obama es un descarado que no respeta gobierno amenaza y asesina del mundo se cree dueño tiene una gran obsesión con mi patria Venezuela y quiere nuestras riquezas a costa de lo que sea aquí somos soberanos y amamos la libertad de nadie somos colonia vivimos con dignidad y así hagan lo que hagan en Venezuela mantendremos nuestra posición antiimperialista y a nuestro presidente obrero gracias voy con esto también a tu imperialista no te queremos aquí imperio yanqui asesino pues somos un pueblo libre dueño de nuestros destinos y nuestro destino es seguir en revolución y con esta patria libre que el gigante nos dejó donde reina es el amor la justicia y la igualdad nos queremos como hermanos nuestra bandera es la paz y donde mi presidente Nicolás Maduro Moro el hijo de mi gigante saca la cara por todo y se enfrenta al vil imperio sin tenerle miedo a nada para defender su pueblo y a su patria tan amada por eso mi presidente seguro debes estar que tu pueblo te ama mucho y te vamos a apoyar tomaremos el fusil y saldremos a luchar defenderemos la patria no te podemos fallar y no podemos optar entre vencer o morir es necesario vencer todos queremos vivir para ver la patria grande Latinoamérica unida como lo soñó el gigante como lo soñó Bolívar por eso imperio asertino no te atrevas a venir pues verás a todo un pueblo armado con su fusil gracias bueno ya el camarada Juan hizo referencia aquí tenemos una falla transversal el comandante Chávez la menciona muchas veces que es la falla comunicacional lamentablemente en estos 16 años de revolución ya para 17 no hemos logrado equiparar siquiera la emisión de información dentro del proceso ya lo mencionamos en la en la exposición hace 15 días que aquí el 90% de la emisión de información en la República Bolivariana de Venezuela lo emite la derecha hay un 15% que podría emitir el sistema bolivariano de comunicación información y los medios comunitarios que podrían estar en un rango de un 5% en caída libre porque allá muchos medios han dejado de circular y de accionar dentro de la dinámica comunicacional del país yo creo que partiendo del análisis marxista del sistema capitalista que ya muchos lo deben manejar ustedes saben que existe una una infraestructura y una superestructura dentro de la infraestructura ¿quién estamos? bueno los trabajadores los explotados los que producimos la riqueza y todo lo que está encima de esa infraestructura que es la infraestructura es precisamente en lo que se llama el aparato ideológico del sistema ¿por qué qué elementos conforman ese aparato ideológico del sistema? bueno la escuela la iglesia y los medios de comunicación ¿para qué para qué forman las universidades en este país? ¿para qué forma la escuela? bueno las universidades en este país forman para el capital ¿para qué forma la escuela? bueno para ir a engrosar la mano de obra capitalista y ustedes conocen el papel triste que están jugando las universidades públicas en este país ¿qué es la universidad central de Venezuela? la casa que vence la sombra bueno ese es un foco la derecha un foco vulgar y descarado consume casi el 50% del presupuesto destinado a la educación superior y compila contra el país la universidad Simón Bolívar ¿qué forma la universidad Simón Bolívar? ¿qué es pública? que mucha gente no sabe que la universidad Simón Bolívar es pública bueno forma los gerentes los técnicos para el capitalismo la iglesia bueno aquí habla de iglesia habla de conspiración como lo llamó el presidente Chávez son adeptos y topellanos consotales lamentablemente en este país todavía seguimos manteniendo esa estructura ¿quién mantiene la estructura? la del estado venezolano en muchos países las iglesias se subvencionan con el aporte de los creyentes aquí no aquí el estado subvenciona la iglesia ¿quién le paga el sueldo a todas esas curas desde el cura hasta el cardenal? el estado venezolano ¿por qué ustedes creen que la iglesia venezolana se confrontó con el comandante Chávez con el estado? bueno porque antes simplemente la iglesia pasaba un monto al estado del estado le depositaba ahí habían depósitos en Panamá en paraísos fiscales ellos hacían lo que era la carga del comandante Chávez le dijeron un momento pico ahora es con presupuesto y me va a desglosar en qué vas a gastar ese dinero porque inclusive hasta el sueldo de los curas los manejaban la congresión de Pico Par el cura que se ponía cómico le picaban el sueldo bueno entonces ese es un tip para que veamos cuáles son las contradicciones en la sociedad y que toda esta confrontación no es gratuita porque todos están conspirando hacia el proceso porque quieren restablecer los privilegios que se les quitaron que todavía tienen bastante pero lo que se les quitó quieren nuevamente recuperar bueno el caso que nos ocupa los medios de comunicación bueno ustedes ustedes están viendo lo que está pasando en estos momentos Globovisión Televento que dominan ese 90% del espectro radiológico que están haciendo bueno están aplicando la misma matriz del año 2002 ustedes no vieron un periodista que le dio con un micrófono un señor por la cabeza ayer en pleno centro de Caracas bueno eso es evidente el nivel de confrontación que hay aquí ¿por qué? porque aquí los comunicados de los periodistas no son comunicadores son activistas políticos de la derecha porque un tipo que agrega un ciudadano como lo ha dicho como lo dijo Jorge Rodríguez aquí cada vez que el Estado convoca una nueva de prensa no mandan periodistas mandan activistas a la derecha para sabotear y para hacer preguntas irritantes hacia hacia el público vamos a seguir con la lectura Chalo artículo 57 y 58 de la constitución porque aquí están esto está reglamentado en nuestra carta en nuestra carta mana ley del 58 aquí toda admisión de mensajes genera responsabilidad y eso está tipificado a la Constitución 58 artículo 58 la comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley toda persona tiene derecho a la información oportuna veraz e imparcial sin censura de acuerdo con los principios de esta constitución así como a la réplica y rectificación cuando se ve afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes los niños y las niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral le le conseje el 57 que es más corto toda persona tiene derecho a expresar artículo 57 toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos su idea u opiniones de viva voz por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión sin que se pueda establecer censura quien haga uso de este derecho asume la plena responsabilidad por todo lo expresado no se permite el anonimato ni la propaganda de guerra ni los mensajes discriminatorios ni los que promuevan la intolerancia religiosa se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades bueno eso está claro allí el hecho de que no existe una ley que reglamente esos artículos no quiere decir que hay impunidad medial ya que la hay porque si cuando Nelson Bocalanda dijo que estaban las actas en los CDI y quemaron ese CDI ese señor ha debido estar preso hace tiempo ya sin embargo sigue actuando impunemente el espectro radioeléctrico quien sabe aquí que es el espectro radioeléctrico bueno precisamente el espectro radioeléctrico es todo lo que está dentro de los límites de la República Bolivariana de Venezuela hacia el espacio y eso es propiedad de todos y todas los ciudadanos que están bajo la República Bolivariana de Venezuela que lo que pasa como cada ciudadano no puede tener una radio y una televisión porque son 30 millones no puede haber 30 millones de equipos de espectro bueno entonces el Estado da concesiones a particulares para que exploten ese espectro radioeléctrico presumiblemente en nombre de aquellos ciudadanos o sea que delegan allí lamentablemente aquí todavía si bien es cierto que el comandante de Chávez democratizó los medios pues aquí había eso lo puede hablar mejor Chalo que yo porque era un radialista de mucho tiempo ya aquí eran concesiones hereditarias aquí toda esa cantidad de grandes medios eran concesiones que se iban pasando de generación en generación y nadie colocaba ningún tipo de limitación ni de reglamento un caso especial que vale la pena detenerse el caso de las cableras y de las transmisiones de televisión y radio por cable bueno eso lamentablemente eso no está reglamentado si ustedes ven los edificios de la gran misión vivienda de Venezuela que es lo que que es lo que tiene en común que es lo que sobresale la cantidad de antenas y parabolias que tienen allí y que es lo que pasa cuando el presidente emite cadena nacional bueno evidentemente cambian de canal y se perdió la cadena porque porque las cableras no transmiten las 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 transmisiones de cadena nacional del presidente bueno vamos vamos a un ejemplo calientico no lo voy a desglosar porque se supone que ustedes todos lo van a comprar bueno aquí está la última noticia de hoy todo el resultado de la firma que ya el doctor Matorano nos explicó bueno aquí está una cantidad de tipos una cantidad de cosas aquí está un material un gráfico de todas las irregularidades le puedo leer uno 53 mil 658 tienen irregularidades con registro electoral o sea que no coinciden con registro electoral 50 mil 10 mil 999 fallecidos 9 mil 333 con número de cédula inexistente cédula falsa y una perla una perlita nada más 1.335 inhabilitados políticos ¿qué significa eso? que están presos camaradas mil pero está presos 1.300 o sea entonces ¿cómo recogieron firma de más de mil presos? incluyendo el famoso difunto el picure que le recogieron la firma antes de que muriera o sea que la la oposición sabía dónde estaba escondido el tipo y firmó y firmó entonces fíjense aquí esta es una falla comunicacional todos los poderes del Estado incluyendo el poder el poder electoral tiene potestad para convocar una cadena de radio y televisión donde se vive ahí entonces bueno esto si ustedes se ponen a ver bueno reprenda lo que citaba Juan Martorano al final de la exposición o sea con una oposición como esta nosotros vamos a estar confiados aquí todos sentados esperando pero si ya lo hicieron en el 2007 y lo están repitiendo ahora ahí no hay ningún espíritu democrático ni de ni de nada pues ahí lo que hay es un espíritu de confrontación me detengo en el caso de los medios comunitarios alternativos según las estadísticas hay 300 emisoras comunitarias en Venezuela 37 televisores y 3.000 periódicos impresos bueno los 3.000 periódicos impresos tienen año y medio que no salen y hasta más por el problema del papel y la tinta que subió a la exposición las 37 televisoras comunitarias hay varias que están fuera del aire incluyendo Katia TV que ustedes saben que me formé allí vengo de allí tiene ya 3 años fuera del aire que fue la joya de la corona Katia TV tiene la habitación 0001 o sea la primera no solamente en Venezuela sino en toda América Latina y eso está ahí durmiendo el sueño lo justo ¿por qué? porque hace falta presión popular hace falta que el pueblo se incorpore porque la comunicación no es potestad de los periodistas o de los egresados universitarios nosotros llamamos a que exista el pueblo comunicador bueno compañero pascual y este servidor todos los jueves estamos dando talleres en todas las aldeas universitarias a lo que se están formando como lo dijimos aquí también estamos dando talleres en los consejos comunales estamos dando talleres en los sábados hoy de 2 a 6 tenemos talleres en la radio negro primero en Zarrilla los jueves de 11 de 10 y media a 12 el mediodía tenemos talleres en la esquina caliente porque no solamente transmitir es dejar la información y la instrucción aquí estamos grabando con una pequeña cámara y para que estamos accediendo y dando la facilidad para que ustedes adquieran los equipos de teléfono en la cante bueno para eso camarada no para que se estén dando pinta por ahí y estén todo el tiempo pegado en el twitter en el facebook no camarada eso es una herramienta eso es una herramienta de lucha el comandante Chávez volvió el twitter a favor de la revolución ellos pensaban que el twitter era un terreno de ellos el comandante Chávez un año con Chávez Candanga lo despenetró bueno entonces ahí tenemos ahí tenemos una experiencia que tenemos que retomarlo fíjense ustedes el caso de la firma yo aparte de comunicador soy activista sindical yo soy el secretario de comunicación del sindicato del ministerio de justicia nosotros vamos a inaugurar una cartelera en planta baja del ministerio los firmantes contra maduro y todas las personas de ese ministerio que aparecen firmando contra maduro tienen que aparecer allí pero siguen trabajando pero siguen trabajando ustedes quieren que se sienta en los consejos comunales en las comunas en todos los sitios donde nosotros hagamos vidas sociales y políticas porque esto es un acto público camarada como lo dijo Juan el referendo es un acto público yo estoy en libertad de saber quien que está al lado mío está firmando o está adversando de manera subverticia y oculta contra el estado contra el gobierno y nadie se puede poner bravo porque lo pongan ahí porque es un acto público aquí los compañeros que están firmando bueno yo creo que el frente asambleario también tiene la potestad de revisar fuerzas mismas a ver a quien se le está tocando teléfono es más aquí todo el mundo bueno yo puedo dar mi número de cédula 4856274 para que cualquiera de ustedes ahora con la página que habló el CNE me coloque ahí bueno vamos a ver si te lo hizo la sala de verdad lo que estaba diciendo allá estaba hablando vamos a colocarlo aquí y vamos a ver cómo es la cosa ¿por qué? porque nosotros tenemos que también las armas de la democracia son de nosotros y ellos pretenden escamotearla el referéndum revocatorio solamente existe en Venezuela en Bolivia y en Ecuador en todo el mundo no hay ningún estado del planeta Tierra que tenga esa figura ese es un adelanto histórico lo que pasa de claro el capitalismo y el aparato ideológico del estado y del gran capital porque yo estoy hablando de la estructura y sobre estructura pero ¿quiénes dominan la comunicación en el mundo? siete conglomerados internacionales y de los siete cinco son sionistas todo lo que lo que circule en el mundo está dominado por el imperio todos los nodos de internet ¿dónde están? en los Estados Unidos o Europa Rusia tiene uno que lo está que lo está expandiendo pero todo lo que circula por las redes va a los Estados Unidos y regresa Google toda esa cantidad de servidores eso está allá arriba hermano eso no es inocente nada en la comunicación es inocente Fox News todo ese tipo de entretenimiento película bueno todo eso tiene un fin el canal TV un ejemplo está pasando el zorro la gente se ve y se ríe y tal y las mujeres bobas ahí viendo el zorro fue una serie planteada por los Estados Unidos para sustituir la apropiación del territorio de California y que ¿a quién defiende el zorro? a los mexicanos no al malo a los norteamericanos todo eso todo eso tiene un contenido ideológico no crean que cuando caen las bombas comenzó la guerra como se lo dije el jueves pasado estamos en guerra camarada estamos en guerra porque la guerra se está librando en las neuronas en el cerebro de la gente cuando caen las bombas es porque ya la guerra se perdió cuando caen las guerras estamos rendidos ya ¿por qué? porque con con el aparato militar gringo ¿quién puede? son mil bases militares en el mundo Venezuela está logeada cuatro o siete bases militares en Colombia en Curacao en Guyana bueno y ya ellos no nos van a confrontar nosotros frontalmente y ellos tienen aquí toda una red de saboteadores paramilitares porque no crean que están estimulando saqueos en petales y en la vega esa es la activación del plan camarada esa es la activación del plan ustedes creen que eso fue inocente lo que dijo Julio Borges lo que hizo esa es parte del plan si aparece Julio Borges piroteado por ahí ya ustedes saben lo que lo que lo que están buscando con la aplicación de la carta entonces bueno camarada concluyendo nada hacemos con que lo que conversemos aquí se quede aquí eso hay que llevarlo a los consejos comunales a los sindicatos a las comunas al club de pelota al club deportivo al club cultural porque aquí nadie puede decir que es imparcial aquí nadie puede decir no yo yo canto aquí está el Fren Clavo un aplauso para el Fren Clavo el soldado de acero pero yo soy artista yo soy imparcial en este mundo no hay nada imparcial o está con los explotados o está con los explotadores así decir es una lucha de clase lo que pasa que eso no eso no se dice porque a la gente le tienen miedo pero es una lucha de clase del capital contra el trabajo del capitalismo contra el socialismo y no te puedes quedar en medio de la línea porque te arrasa te arrasa la guerra en algún momento tienes que decidir entonces vaya este llamado para que asumamos el hecho comunicacional como un hecho del pueblo como un hecho de los patriotas aquí tenemos aquí tenemos un ejemplo grandísimo en Hugo Chávez que fue un fenómeno comunicacional 378 a los presidentes yo lo propuse en la correa lo pueden buscar un canal de televisión que se llame Chávez TV bueno eso hace 7 años no no hay interés que eso pase porque si ustedes ven los cables hay canales para aprender a hacer juguito un canal para hacer más dulce una cantidad de tupides bueno porque Venezuela si tiene 3 satélites no puede poner un canal que sea para transmitir nada más los programas los presidentes miren son 378 ese canal tiene por lo menos 3 años de programación porque si cada dos presidentes dura entre 5 y 8 horas 10 horas de transmisión bueno aquí hay una programación hecha ¿cuál es el problema? bueno porque lo que decía el compañero los pueblos que no tienen memoria los pueblos que no tienen noción histórica son los primeros derrotados porque la primera derrota viene ahí entonces bueno Chávez vive Chávez vive para continuar con el consultorio le voy a presentar a un compañero que lo encontramos en todas las esquinas calientes de Caracas adelante Chávez y bueno buenos días bienvenido además mi hermana agradecerle al frente popular asambleario pero primero quiero contarle un pedacito los hermanos mi hermano para que den una charla histórica que la tenemos pendiente pero como yo también comparto con estos hermanos comunicación me pareció interesantísimo cuando tenemos esa clase de jóvenes en Venezuela que viniera con hablarnos constitucionalmente entonces después que de todas maneras también después que habló Luis Salazar que Luis es el comunicador por excelencia de este país de toda la vida comunitaria de cuando se hicimos allí en Catia un transmisor de radio con una tostadora de pan imagínense entonces y ahí venimos ese creado de algunos medios para no hablar de lo personal pero el comunicador por excelencia en los últimos años de este país fue el inolvidable comandante Chávez y está en ese cuartel ahí con ese pedetero diciéndonos que está vivo que está ardiente que seguimos ahora cada venezolano cada venezolano cada niño cada madre tiene que decirle a su hijo enseñarle que hay que comunicarse y no mandarlo a callar como esa antihistoria y hacer ante el cuento que nos contaban nuestros padres a nosotros cuando le negaban una serie de cosas o lo que viene haciendo los medios durante toda la vida pero lamentablemente para la patria de Bolívar nunca habíamos tenido un comunicador un presidente de la envergadura de Chávez que se preocupó por eso y que trajo rescató hace 200 años el legado del padre libertador y en ese plan de la patria hay algo bastante de eso quería hablar de eso de Chávez de comunicador yo lo que voy a decir es un rostín para que nos montemos en comunicación de lo que debemos hacer de la investigación hace rato Juan excelente Chávez hermano habló de Haití que fue al magro y ha ganado los fluidos también ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Haití en Haití está la NTDS habló de que se les acabó el saldo ¿cuáles son los tres grandes negocios del imperio? droga petróleo y las armas bueno en República Dominicana es el paso obligado de la droga en alto de Chávez en la romana ahí viven no solo viven los modistas pero también viven los vendedores de agua y los vendedores de agua eso lo sabe el imperio pero está ahí y por eso el terremoto Haití que no lo vamos a hablar sino lo vamos a hablar en nuestras pocas es un tic que quería dejarle ahí le pido también un disculpas a las mujeres venezolanas por lo de la señora Agustina pero quiero hacerle también un pequeño tip cuando el golpe a Chávez petrolero ¿cómo se llamaba el tanque petrolero el barco petrolero venezolano y de un león ¿quién estaba manejando la industria petrolera venezolana en ese momento? la derecha o sea los gringos a los que nos estamos enfrentando y me disculpan la grosería no son pendejos y para que ustedes vean que esta derecha son unos pendejos porque este pueblo es más allá este pueblo pido respeto y permiso porque no dije al principio que estar en este recinto sagrado donde tuvieron presos amigos otros fallecieron pero empezando por el 1795 cuando le cortaron la cabeza ahí a José Leonardo de Chirino y después lo llevaron a la plaza mayor de Caracas bueno pero volviendo al tema el tanque petrolero o el busque petrolero los Estados Unidos tuvo una primera secretaria o la secretaria de Estado que era una morena ella ¿se acuerdan cómo se llamaba? con Teresa Ray había venido a estafo había sido su presidenta había sido la la directora más brillante de ellos de su universidad donde cantó muchísima gente y el tanquero más importante de los Estados Unidos que era el H1 se llamaba Condoleza Ray inmediatamente que Bush llama a su equipo a Condoleza Ray antes de que lo llamara el tanquero no no se llama así este no cometen esos errores simples errores para que no vayan descubriendo ciertas cosas pero aparte de eso para que lo sepa para que primero pendeja sin irrespetar a la mujer pero permíteme irrespetar a la mujer de la oligarquía no a la Manuela que la oligarquía la llamaba prostituta o o barragana ¿verdad? permíteme irrespetar a las mujeres de la oligarquía tanto gringa como venezolana Condoleza Ray era fue una gran patinadora estuvo en el equipo olímpico pero sus asuntos políticos y educativos no le permitieron porque era un cuadro político cartado en una universidad porque los cuadros se cartan en las universidades en el Tarpol en el Yale de ahí nacen los cuadros en la universidad católica Andrés Bello en la universidad central ¿verdad? bueno ¿qué pasó? también era una gran diarita doctor en música doctor en música entonces ¿cómo pretenden ustedes que una derecha lo puedo decir no solamente tan peor era puede joder a los hijos de Bolívar si los hijos de Bolívar nos montamos en cada uno a enseñarles en el escalafón de la ancestría para no decir la tradición moral que es lo que nos enseñan nuestros abuelos allá los que son de Sucre eso me lo traje allá cuando era cuando contaba cuentos infantiles ese escalafón también quiero alguien también que creo que fue bueno hablo de la disolución del Congreso este es un gobierno serio este es el gobierno uno que quizás más serio ha sido el gobierno de este país después 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 del padre Bolívar ok pero la de ventaja que tuvo mi padre libertador fue que el 95% de los que estaban con Bolívar eran analfabetos pero ahorita no somos analfabetos tenemos 62 universidades contando las privadas 67 perdón entonces tenemos que montarnos en esa porque antes nos negaban que estudiáramos muchos de nosotros los que tuvimos la dicha de estudiar dichosos somos pero jamás dejamos de luchar por ese pasaje estudiantil por los hermanos que estaban presos acá y en una serie de cosas Betancur me tiene que ir por favor gracias Betancur sale de la asamblea del año 61 perdón el Congreso de esta época y viene con uno de sus de sus asesores o ayudantes y él dice voy a disolver hay que disolver el Congreso caminando por los pasillos de la del Congreso hoy en día de la Asamblea Nacional y llega uno de sus asesores le dice pero ellos gozan de impunidad de inmunidad perdón inmunidad parlamentaria inmediatamente se voltea y dice gozaban gozaban este gobierno no es un gobierno así es un gobierno que hizo esto y no lo va a patear hay que empezar a entender y por eso la charla de Juan Luis también tocó algo importante donde están visto por la universidad las universidades que muchos de nosotros provienen de ahí de esas almas matas que ya no son ¿cómo se que dicen? la casa que vence la sombra no sé que sombra vence cuando no búsquenme un colegio de profesionales de este país uno es el problema con el colegio de esta psiquiatría sociología que se haya pronunciado ante la barbarie que han llevado a este pueblo con los populistarios con el bombardeo una serie de cosas ¿dónde está el colegio de psiquiatría? de este país del lado de la derecha desentados yo que digo pues solo desentados para que en el suelo por lo que lo llaman porque ellos salieron de Cacia o de la Vega o de Pertanese lo olvidó que salieron desclasados desclasados como decía la primera es cierto con perfume es cierto con perfumado ok el que no defiende su clase no entiende habiendo estudiado en una universidad esa magnitud ya que es una guerra de clases de pobres contra ricos no vamos a empezar a entender y cada día se nos acerca más el imperialismo porque los imperialismos no hay lo que hay de imperialismo yo simplemente porque venir a cantar un tango después de haber captado Gardel entonces pues se dijo que le dicen oye ¿por qué dicen esos muchachos de esta charla? entonces lo que agarró es uno sí para decir ayer en el CNE se cometió algo que es lo que también Luis tocó ahorita a nivel de comunicación y a nivel de comunicación que tenemos que estar pendientes porque el 8 de diciembre del año 2012 hermanos y hermanas llegó una persona con el alto grado de más creibilidad que yo conocí en este país y si eso no fuese verdad en febrero del año 92 cuando en este país nadie asumía la vergüenza de nadie vino Chávez a asumir la vergüenza de todos nosotros hermanos y hermanas ok entonces por ahí entonces dudar del líder que venía con un cáncer que estaba muerto y vino y se sentó ahí como son las mujeres de este país como va el nivel en este caso con testículos o con creadillas como te vamos a decir y nos dijo en caso de una situación sobrevenida es Nicolás y no se puede uno llamar hijo de Chávez si uno no comprendió a Chávez porque a muchos de Bolívar lo hemos leído lo conocemos muy bien históricamente hablando lo conocemos muy bien los que estudiamos la historia y los que somos historiados nosotros no tenemos los libros embabulando paredes nos discutíamos en los raspados porque decía las cosas que decía Chávez tantos años después en la universidad porque todos los profesores igualitos que el Condoré de Sarrae y que el otro y que el otro eran tarifados para vender el libro ok entonces no se puede dudar del libro ayer y eso es la cosa que no debemos caer para terminar el tema más corto cuando la derecha en este país hizo lo que nos hizo a los hermanos y hermanas y recordándonos con mucho respeto que cayeron en Puente yagumés uno no puede estar comiéndose la coño somos los hijos de Bolívar somos los hijos de Zamora somos los hijos de Sucre el Mariscal no podemos cometer la derrota como hizo el Mariscal en punto de venta esa noche estando con Caicedo y con Colmenares sentados en la misma taberna donde estaban sus asesinos y que Caicedo o Colmenares no se hayan dado cuenta que lo iban a matar y eso lo habían dicho por un periódico un mes antes para que vean que esto es la comunicación no es medio ahorita el demócrata había dicho un mes antes cuando mataron al Bacú de América al alma grande al Bajalma para decirlo así por ahí porque no salen ellos cuando dejaron a la muchacha en este patín que lamentablemente muchos de nosotros que estamos en la revolución que no hacemos comunicación tuvimos que trabajar porque si no podíamos trabajar por lo menos en mi caso cuando me votaron de Llega en el mundial en el año 78 que era uno de los objetivos para volver a hablar en primera persona si no conocen a Chano que es de la coordinadora si no volvemos a conocer esa parte de Chano ¿es quién? aquí en la hora o este patín que cogió 3 P al día que agarró a Chano en el 90 en la costada en la laguna de Cártir de la laguna de Cártir ok él es adivino él es adivino él es él es él es él es el enemigo se compra un periódico entre 5 en este caso entre 15 se lo comparte lo leí se lo va pasando antes se leía un periódico cada 5 una 5 personalidad en un periódico entonces tú agarras este periódico y dices vuelvo a hacer un cero me disculpe ¿este carajo tiene rotativa? ¿tiene una rotativa? no ¿ah? entonces ¿cómo si tiene una rotativa? si no tiene una rotativa va a saber lo que va a pasar porque este periódico no salió el día anterior en esa madrugada lo que hemos pasado por los medios sabemos y lo que tuvimos puesto de directivo sabemos más y disculpa que vuelva a la primera persona ¿qué pasó? ¿qué pasó? usted no tiene para comprar una rotativa la que tiene Pobledo aquí atrás ahí Pobledo tiene una que se la robó cuando Lucinchi que era del estado del ¿cómo se llama? donde se se lo dijo la biblioteca nacional y se la robaron la tiene ahí ok Pobledo cuando Lucinchi entonces hay que tener cuidado aparte de eso este tipo después llega sencillamente que se para con 100 micrófonos sale la otra mamí que me disculpan de ayudo y salen todos los micrófonos y entonces hago una rueda de prensa para los disociados de aquí porque gracias a Dios este o al misericordioso porque anda en el hermano nosotros no hemos caído en este hueco y no podemos caer y por eso a los hermanos que están aquí retratados tienen que hacer reflexiones hermano hay que seguir al líder el líder dice Maduro dijo lo que nos están haciendo y ¿qué pasó? entonces se toman la foto ¿verdad? se toman la foto salen esa película para allá salen los videos a nivel de aquí ¿qué países van a pasar esto? los países que nos están que tienen que es lo contrario a nosotros que es el capitalismo y que medio maneja el capitalismo la mayoría de los medios pero lo más cumbre de todo es que cuando terminan de pasar el video y todo que termina que rompen la rueda de prensa llega el señor ¿cómo se llama? ¿qué es lo que le dicen? se jota se jota o sea agarra un pañuelo y se seca y le damos que ya jodimos estos tipos ya los jodimos ok ya hicimos el trabajo entonces van se montan en el carro con el chofer se meten en el auto gris tienen una botella de 18 piden un tibón piden una punta trasera y empiezan al lado de los otros pero al día siguiente se meten a una clínica los médicos ese tipo de médicos que todavía continúa aquí que tú llegas con real en el bolsillo y con el riñón y que sales sin riñón y sin real son los que lo atienden que lo atienden y entonces sucede esta noticia que afecta la paz y el proceso bolivariano y por eso que Chávez decía como decía Chávez el libro real de Comandante Aguila no caza mosca Aguila no caza mosca en Estados Unidos para usted en Obama en el gobierno de Obama en los últimos cuatro años Obama se han despedido 15.700 periodistas y 6 han muerto en extrañas circunstancias ¿quién mata a sí? como el tercero la ley de TDS la CIA ¿quién mata a sí? como mata no como el que Chávez ¿quién mata a sí? entonces ¿qué hace? una cosa muy sencilla ¿por qué están enfrentados y han hecho una serie de publicaciones a qué? a las transnacionales de la medicina una de las causales que está negándole al pueblo venezolano medicina o donde la compran y termino con esto para volver a hacer respetar esto y termino con otro caso de una dama aquí hay una señora que llegó a un caballero que era el presidente de la corte suprema de justicia en la cuarta república que lamentablemente en uno de los allanamientos a nuestra universidad central de Venezuela él era el rector ¿ya vende? ¿sabe quién es? y la muchacha atacó el tipo y hubiera una paradita y él es un viejo y como son viejos desubicados como son todos los de la derecha ok este tuvieron una relación la muchacha era del cartel de Medellín o sea de la gente de Pablo Escobar de Gonzalo Rodríguez Gacha de Carlos Leder y el viejo Ochoa que le regaló aquel caballo ¿se acuerdan? ¿a quién le regaló el caballo el viejo Ochoa? acá lo andré el pedido entonces ¿qué pasó? la detectaron la DEA la hacía y vienen a Venezuela esa policía que llenó a este cuartel de hermanos presos y de asesinados la agarraron para que ustedes como decían ellos cosas que nosotros no vamos a hacer porque aquí hubo un secuestro y no lo hizo el gobierno que fue al camarada comandante aquí en Granda que lo llevaron y eso fue busquen estudios y nosotros no vamos a patear esto no se va a patear por aquí vamos a hacer entonces ¿qué pasó? la inyectaron la durmieron la metieron en una jaula de perros para que sepan en qué año fue esto ya les voy a decir hablé de un presidente en esa época la metieron en una jaula de perros la montaron en un avión de Liasa los policías de Venezuela y del exterior lo de la D la policía este se montaron en el avión estando cosa que no se debe hacer en la jaula antes se bajaron bajaron porque sabían cuánto tiempo duraba el efecto que le habían puesto a la inyección la sacaron le pusieron una esposa la sentaron y se le llevaron así yo termino diciendo esto hermanos y hermanas es necesario es necesario y en este caso que los hermanos acá están dando tecnología el gobierno no está dando tecnología la tecnología es importantísima para enfrentar la guerra en que estamos sometidos de verdad la verdad gracias por esto y gracias bueno y seguimos el compañero partú va a contestar unas preguntas y empezamos por la charla técnica sobre los teléfonos y la lista que tenemos rápidamente en realidad las preguntas son como en tres bloques y una tiene que ver bueno con lo que ya venía diciendo al final de la intervención sobre la proyección de la recuperación económica del país una de las en esa pregunta hay un ítem en cuanto a la a la recuperación ante la crisis política interna y la moral revolucionaria bueno parte de esa recuperación tiene que ver con actividades como esta con manejar la información y con la batalla mediática que tenemos que dar con manejar la constitución con manejar las leyes pero no solo las leyes sino también estudiando los clásicos los libros como lo dijo el compañero Caninco como lo han dicho varios compañeros acá porque no se puede entender la estructura legal constitucional de nuestro país sin también estudiar lo político lo ideológico que nos han dicho también compañeros que es importante si ustedes leen incluso claro revolucionario si ustedes leen incluso las últimas decisiones de la sala constitucional además de manejar elementos jurídicos como lo que yo traté de decir aquí manejan también elementos profundamente políticos porque se está construyendo la arquitectura jurídico-política eso por un lado y elevando los niveles de conciencia no solo basta con los recursos y con la recuperación económica del país si nosotros tampoco transformamos nuestra conciencia ni transformamos la moral porque cuando vuelvan a venir esos ciclos de crisis vamos a seguir en las mismas es un poco el tema daría para una respuesta más larga pero bueno el tiempo aprende eso en primer término segundo nos señalan acá si después de la cesta petrolera suba y la reserva se estabiliza ¿qué pasará? bueno lógicamente si los rubros van a seguir igual de caro bueno eso tiene que ver con los perversos mecanismos de la economía que no son dominados por el socialismo yo en infinidad de oportunidades en Aporrea y otros portales hemos sugerido que debe haber un control estricto de precios pero no solo un control estricto de precios sino además una organización popular robusta y un organismo en este caso la SUNDE que de verdad sus fiscales acompañen al pueblo en las fiscalizaciones creo que allí ha habido algunas fallas al respecto y no se ha dado la respuesta necesaria desde mi punto de vista incluso algunos hemos sido más radicales para plantear ni siquiera control de precios sino incluso una congelación de precios pero viene el debate de los económicos bueno entonces van a parar la producción y todo eso o sea Chávez siempre estuvo claro al señalar de que la revolución desde el punto de vista político avanza mucho más rápido pero la transformación de la base económica como estamos hablando de cambios estructurales son siempre mucho más lentos son mucho más complejas incluso por eso digo no solo basta el bolsillo sino también que transformemos nuestra conciencia y nuestra moral y sabemos que el cambio cultural no es de la noche a la mañana y bueno un poco como nos lo hace el compañero Gasolina cuando incentiva por ejemplo esas fábricas de sillas para generar ingresos miren hay una ley que parece que la votaron la escondieron Chávez habló de unas leyes del poder popular y hay una ley de economía popular donde se habla del trueque donde se habla de esas nuevas formas asociativas y de esas iniciativas populares ¿quién habla ahorita de esa ley? nadie la habla y ahí en buena medida la solución si se implementa lo que ahí está establecido ahí está en buena medida la solución a la crisis económica del país claro eso no es de la noche a la mañana un poco eso bueno respondimos acá a esta ah bueno otra pregunta un tema un poco encabroso que tiene que ver con la causa del fracaso del 6 de diciembre si es culpa del PSU yo creo que más allá de una organización política en particular o de individualidad tiene que ver cuando yo cerraba la intervención tiene que ver con la crisis de liderazgo que hay en el país y por eso yo dije de que el liderazgo de Chávez era un liderazgo profundamente ético que predicaba con el ejemplo Chávez estaba allí Chávez estuvo cuando la vaguada yo creo que la gente cuando estaba el comandante se sentía segura porque Chávez estaba allí la gente lloraba la gente lo tomaba y eso yo lo dije incluso en la intervención con una autocrítica muchas de nuestras dirigencias y que ocupan puestos claves no lo han asumido la gente no se ha sentido acompañada en ese proceso pasa que el tema es muy largo y creo que habrían otros momentos y otros espacios para con más detalles abordar ese tema y dar ese debate sin ningún tipo de complejo pero es un poco eso si yo creo que hay esa crisis de liderazgo hay que revisarse yo creo que el pueblo acompañará a los liderazgos populares que estén al lado de sus luchas porque el líder no es el que está sentado en una silla y que está mandando el líder es el que está con el pueblo y con el pueblo y con el pueblo y con el pueblo y con el pueblo así lo creo así lo creo y la última pregunta que están acá lo preguntan la última porque por el razón del tiempo y por la aquí dice por ejemplo o hacen interrogantes por qué Venezuela se aleja del primer socio comercial internacional que es el desde el Medio Oriente que es la República Islámica de Irán que gracias a Chávez habla un poco del tema de Arabia Saudita bueno tiene que ver un poco con los elementos comunicacionales porque hemos visto que la canciller de él se ha hablado de convenios con Irán yo creo que no ha habido tal ruptura lo que pasa es que nuevamente volvemos al tema comunicacional no se informa suficientemente al pueblo acerca de los convenios los nuevos acuerdos que se han estado llegando y el caso con Arabia Saudita pues bien aun cuando ideológicamente han participado en la conspiración contra Venezuela por los precios del petróleo querámoslo o no Arabia Saudita es parte de los países OPEC y sabemos que los mecanismos de la OPEC para tomar decisiones son por consenso entonces por reo por fe ¿cómo es que dices tú Chalo? ¿que está jugando a ERE? que está jugando a ERE dentro de los juegos de los juegos políticos ahorita el premio de Maduro está jugando a ERE en un toano y abajo hay una piscina y al topo y no nos olvidemos y está jugando con el diablo y no nos olvidemos también que estamos siendo atacados por diversos frentes y estamos siendo asediados lo cual también complica el panorama pero hay intentos de dar respuesta entonces un poco con esto en función también del tiempo y de la metodología de los compañeros dando un poco respuesta a estas inquietudes solamente digo esto para mí y lo decíamos ayer en la esquina caliente sabemos las inquietudes sabemos y decíamos bueno si de esta intervención que se hizo acá surgen más interrogantes bienvenido porque eso motiva a seguir investigando para seguir dando los debates esto nos culmina aquí cuando tengamos que volver a venir con muchísimo gusto lo hacemos y bueno para que estallara hasta la victoria siempre que salga y ha y ha ¡Husarás! ¡Husarás! ¡Husarás!